Hola, ¿qué tal? Soy Neda de Hupi y Abraham y tuvimos una experiencia maravillosa hoy trabajando en Puerto Rican Fresh. Hay mucha gente en este momento disfrutando del verano, música, bebidas, todo esto. Y muchas gracias para todo su suporte y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!